El defensor del pueblo con su equipo había trabajado sobre un proyecto al respecto, el cual fue presentado, se le dio a trámite legislativo y era una mayoría de 8 votos y logró el oficialismo y dos sectores, la minoría, 7 votos. Por lo tanto, no se le dio la posibilidad al vecino de Carlos Paz definir esta cuestión tan fundamental como es el tema del agua y nuevamente, por segunda vez, un sector no acompañó esta posibilidad. ¿Qué puede decir al respecto de la oposición? No, más que la oposición, creo que nosotros debemos reafirmar el concepto que tiene el municipio de Carlos Paz. Hay una cuestión fundamental que tiene que ver con que el dueño no es la prestadora del servicio. Por lo tanto, el dueño es el vecino. En este sentido, hay en la historia de la prestadora situaciones que marcan fuertemente lo que defiende el municipio de Carlos Paz y que encabeza el intendente Esteban Avilés. En este sentido, hay un tema de las obras en donde desde que lo retomó la municipalidad se hicieron importantísimas inversiones. El tema gas, gran parte de nuestra ciudad no está gasificada por estas sanciones que tuvo la prestadora por parte de la ENERGAS. Entonces, a esto se le suman situaciones como la capitalización, que nadie sabe si lo debe pagar, si es socio, si no lo es. Esta cuestión también que bien planteaba el defensor del pueblo en cuanto a un cobro retroactivo del aumento en enero con retroactividad a diciembre y noviembre-diciembre. Es decir, el municipio es muy claro al respecto. El dueño del agua es el vecino, no la prestadora. Y hay una cuestión fundamental y que el vecino tiene que entender. Cuando el servicio lo retome la municipalidad de Villa Carlos Paz, cuando así lo define la justicia, debemos decir que técnicamente está preparado para llevarlo adelante. Y hay una cuestión fundamental y también importante, es que en la boleta del vecino le va a costar casi 40% menos de lo que hoy se le está cobrando. Así que, en este sentido, el municipio seguirá actuando y defendiendo los derechos del vecino y que el agua sea de calidad, un servicio como corresponde y lo preste cuando corresponde nuestro municipio.